Miguel Palmer es principalmente recordado por su larguísima trayectoria como actor en la televisión mexicana y por sus proyectos como Marimar. Tristemente se acaba de dar a conocer la noticia de que él se encuentra internado en un hospital de la colonia Roma en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, su propia hija, Valeria Palmer, incluso solicitó donantes para poder ayudar a salir adelante al actor. A pesar de no especificar los motivos por los cuales su padre requiere donaciones, la también actriz dio a conocer que sí se encontraba muy preocupada por la hospitalización de su padre. En una fotografía donde podemos ver todas las especificaciones que tienen que seguir los donantes, Valeria Palmer escribió A través de su cuenta de Facebook, antes de publicar este comunicado, Valeria informó que su padre se encontraba hospitalizado. Desde hace ya una semana. A través de esta red social podemos leer el siguiente mensaje. ¡Qué rápido! Mañana cumplimos una semana aquí. No cabe duda que el amor lo cura todo. Así como toda la atención de los médicos. Enfermeras, camilleros, intendencia, cocina, RP, etc. Aún falta, pero yo estoy aquí de pie 24-24. Algo que también ha preocupado bastante es que a través de esta misma red social, la actriz realizó una publicación con motivo de localizar a su propio hermano, Miguel Ángel Palomera Carballo. En ese mensaje Valeria escribió Hasta ahora Valeria no mencionó si logró comunicarse con su hermano o no. Después de que muchas personas, seguidores y fanáticos le preguntaran acerca de por qué su padre estaba hospitalizado, Valeria respondió que afortunadamente no era porque su padre se haya contagiado de la enfermedad mundial, mostrándose bastante optimista respecto a la pronta recuperación del primer actor. Los contactos de Valeria Palmer le ofrecieron todo su apoyo, dándole a conocer sus mejores deseos. Algunas de las palabras dedicadas en esta plataforma digital fueron las siguientes. Mi Vale hermosa, todo bien, estoy aquí. A tus órdenes, lo que se te ofrezca de todo corazón. Mucha salud y bendiciones para tu papito hermosa. Lo mejor para ti y para tu bella familia. Que todo salga bien y pronta recuperación. Recordemos que para el 2019 Miguel Palmer ya se había encontrado hospitalizado. Afortunadamente en ese momento fue dado de alta y ya no se dieron a conocer mayores informes acerca de alguna complicación. Este primer actor comenzó su carrera en la década de los 70. Él comenzó con la obra Tres Auténticos Angelitos. Pero la gran oportunidad que lo llevaría a la televisión se presentó con la producción teatral llamada Siriano de Bergerac. En esta él compartía créditos con Ignacio López Tarso, al igual que con Patricio Morán. Para ese entonces Miguel decidió cambiar su apellido de Palomera a Palmer para poder así concretar su nombre artístico. Su trayectoria en la pantalla chica comenzó con dos proyectos peruanos. Estos eran Un verano para recordar y la inconquistable Viviana Ortiguera. Después él participaría en el éxito Mundo de Juguete, la primera telenovela mexicana de larga duración. A lo largo de su vida artística Miguel ha tenido muchísimos proyectos, como por ejemplo Mundos Opuestos, Rina, Pasiones Encendidas y Al Rojo Vivo. Pero una de sus participaciones más recordadas llegó a mediados de la década de los 90, cuando él estaba interpretando al personaje que sería el padre biológico de Marimar. Sin duda alguna un proyecto tan exitoso que ninguno del elenco se esperaba. Hasta este momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca de la salud de Miguel Palmer, pero aquí en el Muro de la Fama le deseamos pronta recuperación. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.